¡Suscríbete! El 25 de diciembre, Raquel Argantoña, debido a las grabaciones de Lázaro Argantoña, adelantó la fiesta y celebró con todo, pero no con todos. Raquelita Calderón fue quien no apareció en la mansión de la dehesa. Ya no sé, yo vengo a dar un abrazo a Raquel y lo que corresponde a su familia ya es su problema. Pero al cumpleaños de la mamá yo creo que viene igual. Y si no viene es porque, bueno, motivo especial tendrá. Tengo idea, nos pregunté por los que no vinieron, saludé a los que estaban. Yo creo que puede llegar en cualquier minuto, a lo mejor esta noche de tanta sorpresa puede pasar cualquier cosa, a lo mejor llega. La ausencia de que él tendría una razón de peso. La estudiante de Derecho se indignó al saber que Oscar Lolo Peña sería el invitado top del festejo. No le deseo mal, pero ojalá lo atropellen, no sé si me entendí. No le deseo mal, pero ojalá lo atropellen, no sé si me entendí. Me da lata porque yo siempre pensé que mi mamá era mucha mujer para tampoco hombre. Demostró ser un aprovechador, que está donde la mujer tiene dinero para mantenerlo. Aunque Raquel trató de ocultar y no darle mucha importancia a la razón de la ausencia de su hija, el dolor de la situación tiñó su corazón, ya que él nunca ha tolerado la relación entre su madre y Lolo. ¿Por qué habla siempre de cosas medias desagradables? En un momento... Bonito. Lo que pasa es que yo estoy bien con Raquel y de hecho vengo a su fiesta y me parece... Ya están todas las... Me parece bonito y agradable estar en buena compañía porque viene gente muy simpática. Vean si viene, después me avisan. Aunque faltaron sus hijos Kel y Hernancito, entre los más de 60 invitados estuvo su madre, Eliana de la Fuente, como única invitada de la familia, ya que ni su hermana se quiso aparecer. ¿Acaso su familia no quiere tener nada que ver con la sargandoña y el adelantado cumpleaños de Raquel? ¡Ay, qué sonaba ahora! ¿Cómo no va a llegar el cumpleaños? No debería existir gente en el mundo que pase sus cumpleaños sin gente con la cual convertir. Eso no es bueno para la vida. No, yo estoy segura que Raquel alguien tenía para celebrar. De todas formas, a la mansión de la sargandoña llegaron sus compañeros de DBN, quienes, a punta de regalos, dijeron presente en la celebración. Viene el cumpleaños adelantado de Raquel Argandoña. Vienen con un inmenso regalo para su colega del matinal. Hola, Karen. ¿Cómo estás ahí? No conocemos la casa, entonces... ¿Qué tan grande? ¿Qué gustan de regalo? Es algo misterioso. Tenía otros amigos en la Raquel al final, me vinieron todos. De esta manera, los rostros del canal estatal estarían presentes en la grabación del ocaso del docu-real de la sargandoña. El bajo rating sería el factor fundamental en el apresurado final del programa. A esto se suma que DBN ya querría que desalojar la mansión de la dehesa. De esta manera, en su último capítulo, se podrá ver un real conflicto, lo cual poco ocurrió en la acortada temporada del docu-reality. ¡Oh! Tanto detesta a Kiel, a Oscar Lolo Peña, para no asistir al falso y cumpleaños de su mamá. ¿Víctor? Bueno, yo me encontré con Lolo Peña el día lunes. Yo estaba tomándome un cafecito en un mall con una persona que no voy a nombrar porque le prometí a la mamá de la Karen en Doggenbaile que no le iba a mencionar. Estaba con mi ex-suegra tomándome un cafecito. ¡Ah! Perdón. Ya. Ok. Ok. Quedemos así, entonces. ¡Ah! Estaba tomándome un cafecito y de repente llega Lolo Peña. Y me ve, se para así enojado, tiró los billetes a la mesa y llegó... Yo creo que pagó la muchacha que estaba ahí porque no pagó. Y llegó y se fue. Se enojó muy molesto. ¿Por qué? Por las imágenes que diste. Por las declaraciones que él dio contra Raquel, contra Kiel. Incluso me da risa que él dice ahora, oye, siempre hablando cosas negativas. Y él habló, pero a gravato limpio contra la hija, contra Raquel. Y ahora él se enoja porque le preguntan algo. Déjense hablar cosas negativas. Me parece bien lo que hizo Kiel. Ahí me muestra un poquito más de consecuencia. De si dice una cosa que lo detesta, hizo muy bien Kiel. Así que, un punto. ¿Sabes qué? A mí me parece una actitud madura de que el decir, ¿sabes qué? Voy a evitar un conflicto. Si no soporto a esta persona, no voy al falso y cumpleaños. Porque no es el cumpleaños real. El cumpleaños real es el 5 de diciembre de Raquel Arcandona. Sino que esto era el cumpleaños para el Doku Reality. Pero a mi pregunta, y lo que yo no entiendo, si finalmente trabajaban todos para el mismo Doku Reality y este como uno de los últimos capítulos, ¿no debería haber sacrificado por último unos minutos de su tiempo y haberse aguantado Lolo Peña y compartir este cumpleaños? Tú, Mechita, hablaste con Kiel. Sí, hablé con Kiel. Y ella, en el fondo, no quería, en el fondo, mentir acerca de este falso cumpleaños. Ella prefiere compartir el cumpleaños verdadero de su madre. Me dijo que quiere dejar en claro que no se peleó con su mamá, simplemente que para ella era poco grato asistir a este cumpleaños estando Lolo Peña y que para qué lo iba a pasar mal y también para qué le iba a ser menos grato el cumpleaños a su mamá. Ah, entonces prefería eso, que en el fondo necesitaba que su mamá se relajara en este cumpleaños donde iban a estar los compañeros de trabajo y donde ella no se iba a sentir bien. Yo que quiero preguntarle a Willy acerca de este cumpleaños, porque él organizó durante muchos años los cumpleaños de Raquel Argandoña y según las informaciones que yo manejo, Willy, y quiero que me contestes en un rato, tengo entendido que a ti te llamaron para efectivamente organizar este falso cumpleaños de Raquel Argandoña y que tú no quisiste. Pero antes le damos las declaraciones de Oscar Lolo Peña. Porque cada uno hace su vida, creo que también ella venía llegando de otro lugar, de Cancún, y se habrá querido encontrar con su pueblo. Además que era el cumpleaños, como todos saben, pre-grabado, digamos, porque su cumpleaños es en poco tiempo más. Pero normalmente ella hace su cumpleaños para los amigos y después ella lo pasa bien, creo que se va a Nueva York, con otro grupo de amigos y lo celebra de nuevo. ¿Cómo se dice que por tu presencia ella no habría ido? No sé, tú por mi presencia hubieras ido, ¿no? Es que... Es relativo eso. Cada uno puede pensar lo que quiera. En todo caso estamos en un lugar en que todos hacen lo que se les ocurra, digamos. Así que no creo que haya ningún problema en ese sentido. ¿Tienes mal, Lolo? No, sí, yo hace como cinco años que no la veo. Así que no estoy en contacto con ella. ¿Y los fines de semana cuando vas para la casa de Raquel no se ven? Normalmente no voy mucho a la casa de Raquel. Así que nos vemos con Raquel en otro lugar. Lolo se toma con calma la polémica y el cuestionamiento que no hacemos mucho es finalmente Raquel Agandoña tenía que tomar una decisión. Invitaba a Oscar Lolo Peña o invitaba a su hija porque sabía que los dos no se iban a encontrar. Finalmente al que existe este evento es Oscar Lolo Peña. Sí, yo creo por eso. Que uno cuando es madre tiene que optar siempre por los hijos. En este caso, de alguna manera, que él siempre ha estado junto a Raquel Agandoña independiente que se enojó en un periodo con Hernán Calderón y su mamá, qué sé yo, no sabía para qué lado tirar. Pero yo creo que una mamá como Raquel Agandoña que siempre está protegiendo el tema de sus hijos debería haber puesto las cartas sobre la mesa y haber dicho, ¿sabes qué? En este minuto opto por mi hija y no porque vaya Lolo Peña. Yo sé que puede ser muy televisivo todo el tema, pero yo creo que para Raquel, para su imagen, es mejor cuidar su imagen como mamá que como pareja o supuesta pareja de Lolo Peña. No, comparto contigo. Yo creo que es mucho más atractivo para la televisión que pase esto. Sí, pero para la televisión, pero uno también es mamá. Tiene vida propia, obviamente. Perdón, perdón. Aunque ella no tiene vida propia. Willy, por favor. Dale, Willy, perdón. Estábamos hablando de personajes que primero está el negocio y después está la vida propia, después está la familia. Y el negocio produce mucho más con este supuesto quiebre que hay entre su hija y su amante o su novio. Yo creo que eso es mucho más atractivo. Por lo tanto, así que tampoco creo mucho. Hay que ver el programa, a ver qué es lo que va a pasar. Pero Willy, tú que organizaste muchísimos cumpleaños, eres un tremendo productor y estuviste a cargo de muchos compañeros de Raquel. ¿En alguna de esas oportunidades se dio esta disyuntiva de Raquelita que si iba a Oscar, no iba a ella? ¿O es algo más armado para el programa de televisión? No, la verdad que en esa época era mucho menor, era más chica, no tenía tanto derecho para tal leo, pero la verdad que no creo. Como no creo la cantidad de gente que llegó ahí que no son amigos de Raquel Argandón. ¿Quién no era amigo de Raquel? Te puedo decir, mucha gente que estaba ahí no son amigos, son extras, hay gente conocida y compañeros de trabajo que creo que los invitaron porque tenían que asistir porque eran parte del canal. Pero Willy, de los que viste que llegó a este evento, a este cumpleaños, que es más triste aún, según lo que tú nos cuentas, porque finalmente es un falso cumpleaños, no está su hija y posteriormente tú dices que van extras o gente que no son realmente amigas o amigos de Raquel. ¿Quién te llama la atención que haya llegado a la Casa Aladeza? Dijimos, no está ahí nomás, no quiero dar nombres. No, perdón, 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 perdón. No quiero dar nombres. Uno. Pero tú ves gente ahí que hay gente que hace el canje, gente que le consiguió los viajes, la gente que vi, pero su gente amiga no está. Pero la gente se lo quiere saber. ¿Quién no es amigo de Raquel y está presente ahí? El lunes les cuento. No, mira. Pero sería mucho más importante que haya estado su hermana con su familia, su sobrino, que sé que quieren mucho a Raquel, que se llevan muy bien, que comparten mucho. La misma de la carta. No, 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 su hermana, no su hermana. ¿El cumpleaños lo organizó TVN, la gente en el reality, o lo organizó ella? El cumpleaños lo hizo la gente en la televisión nacional y dijeron más o menos por dónde iba el asunto. Y la gente lo quiere saber. ¿Quién llegó al cumpleaños o al falso cumpleaños de Raquel Alcandoña que tú consideras que no debería haber estado presente? No. Que estén presentes los que estén, pero no son amigos. Uno comparte con amigos. En el reality anterior me tocó ver gente que llegaba a una casa, se saludan, pero sé y conozco a Raquel que no son amigos. Ya, pero Willy, los cumpleaños que hacía hace muchos años atrás y que tú lo organizabas eran cumpleaños para 200 personas, muy pomposos, mucho lujo, eran increíbles los cumpleaños, pero tampoco las 200 personas eran amigas de Raquel. Bueno, en eso... Había mucho por compromiso. Exactamente, exactamente. Eran compromisos. Eran compromisos, pero no eran gente que realmente uno tiene la necesidad de compartir, estar en la fecha. ¿Faltó la Patti Maldonado, por ejemplo? ¿Faltó Patti Maldonado? No, que tampoco sé si es tan amiga. No lo tengo tan claro. Pero ¿cómo? ¿Sabes o no sabes quiénes son sus amigos? Porque tú has organizado los eventos, por lo tanto, tienes que saber quiénes son. Por ejemplo, yo sé que, no sé, Fabricio, Mariela, Karen, Julián, no son amigos de la Raquel. Eso es lo que estoy diciendo. Ellos se prestaron por un tema de televisión nacional que, claro, se justifica porque son compañeros de trabajo. Por lo tanto, yo creo que, de alguna manera, si ella quería celebrar, tenía que celebrar con su círculo más cercano, que en este caso era su familia, su hija, su hijo, su nana, no tengo idea. ¿Quién? Bueno, usted acaba de decir, exacto, son sus compañeros de trabajo, no son sus amigos. O sea, personas que están obligadas a ir seguramente, ¿cierto? Porque hay una producción que les impone. No tengo idea si tiene amigos o no. Yo recuerdo hace muchos años como somos dinosaurios de la televisión con Willy. Abuelito, usted no es dinosaurio. Willy mucho menor que yo, por supuesto, pero igual. Fíjate que yo recuerdo, por ejemplo, incluso Willy organizándole el cumpleaños de 15 años a Raquelita. Sí, por qué. Y en esa oportunidad, Willy, a mi juicio, valerosamente porque era Tomás lo que se juzgaba, Raquelita. Diciendo, bueno, aquí, por ejemplo, no ha sido invitada la hija de Patricia Maldonado que tiene la misma edad. Yo recuerdo. No, yo nunca he dicho. No, perdón, perdón. Eso nunca lo he dicho. Eso no lo he dicho yo. No lo he dicho porque además no coincide porque estuvo invitada. A los 15 años estuvo la hija. Estuvo invitada. Estuvo invitada y asistió a la fiesta. Yo no he dicho eso. Pero Raquel, por ejemplo, tenía un amigo que era muy cercano que era un contador, me parece, y que siempre la acompañaba para todos lados. Yo no sé si estuvo invitado, que era mediático, que se hizo conocido en Sábado Gigante. Pienso que Marcelo Darío, lo que pasa es que en las cuñas no lo vi. Creo que Marcelo es una persona que ha sido cercana a Raquel y lo ha acompañado siempre como Pancho Moreno también. Pero por ahí ha llegado. Bueno, Marcelo es su contador, es la persona que le da las platas. Y aparte tiene una amistad. Una amistad muy grande. El contador de la Raquel, Marcelo de Quesada, que el contador que... Eso estamos hablando, gracias, Víctor. No, no, no. Pero él está aportando un dato. Un nombre. No, pero era bien amigo. Yo lo que quisiera ser amigo. ¿Qué programa es este? A raíz de la aclaración que hace Willy, a mí me gustaría entonces saber con mayor razón por qué tú, Willy, acabas de sostener que lo sabes y son amigas Patricia Maldonada y Raquel Argantaña, que es una tremenda novedad porque todos funcionamos creyendo que son íntimas amigas. Yo creo que trabajan juntas y tienen una amistad social. No tienen una amistad así que se llaman como íntimas amigas. Íntimas amigas hasta la época que yo compartí con Raquel no eran íntimas amigas. Se conocen, se han viajado juntas. Estaban peleando en esa época. Sí, pero igual uno sabe qué grado de amistad hay con la gente. Willy, Patricia Maldonada estaba con un hilo de voz, estaba de verdad muy enferma y asistió igual a este falso cumpleaños de Raquel Argantoña por algo. De verdad no podía hablar nada para ser la mejor amiga de Raquel Argantoña. La mejor amiga de Raquel Argantoña es Raquel Argantoña. ¿Pero está bien eso? No, no está bien. Uno tiene que tener amigos en la vida. ¿Usted tiene que querer uno primero y después creer algo? No, y yo creo que también la que es bien cercana a ella es la señora Nancy, la nana. Es decir, es como su paño de lágrimas. Nico. Siempre, siempre. Pero la señora Nancy ¿no fue la misma persona que declaró en su contra en el juicio de tuición que le puso el man Calderón? No sé si es la misma. Yo tampoco lo sé de fea ciertamente, pero tengo la impresión Claro, pero Víctor tiene una pregunta. ¿Quién quiere saber si fue el cumpleaños Marcelo? Marcelo, ¿qué sabe? Oye, del equipo de gente cercana me dice que el equipo de producción de TVN efectivamente emitió una invitación para distintas personas del canal, principalmente la gente del Buenos Días a todos. No fue una invitación personal de Raquel Argantoña, pero que no era una obligación, sino que se les invitaba cordialmente a acompañar a Raquel en la grabación de su docu-reality. Ni siquiera en su cumpleaños. El gerente ordena, ¿no? Bueno, básicamente esto también en un show televisivo es como uno de los últimos capítulos del docu-reality y obviamente tienen que estar presentes las figuras de TVN y tenían que asistir. De hecho, hicimos una redonda de trabajo para la Teletón y ellos se tuvieron que ir muy rápido a la grabación del cumpleaños. Va a llegar de la Dirección de Relaciones Públicas una invitación a mi cumpleaños ahora. De verdad, vamos a ir a la vuelta.